Así que muchas gracias por llegarse, muchas gracias por apoyar, muchas gracias por estar. El agradecimiento de toda la gente que está en la organización y producción del festival para cada uno de ustedes. Para nosotros la verdad es una alegría volver a estar un año más con el festival. Esta es la sexta edición, por ahí nosotros arrancamos haciendo un festival hace ya muchos años con la ilusión de hacer un festival, de un festejo de aniversario de la radio y hoy ya los sueños van cambiando, hoy los sueños se van haciendo cada vez más grandes. Ya estamos en la sexta edición y nosotros soñamos ya con darle a la capital salteña el primer festival nacional. En la historia de Salta, por más que no lo crean, nunca tuvo un festival nacional y estamos ahí cerquita, cerquita de poder darle a Salta después de los 10 años que se puede considerar el primer festival nacional de la historia. Decirles a todos los medios gracias por venir ya que inconscientemente todos los chamos, nosotros y las chicas, todos los que estamos acá aportamos ese granito de arena no tan solo para animar el festival sino que vamos como dicen los programas, porque lo queremos hacer parte nuestra del festival, estemos o no estemos al otro año, pero Salta en Capitán necesito un festival que sea popular y que la gente vaya y que lo apoye, para que sea nacional. ¿Te imaginas teniendo los cuatro años buenos muchachos presentándonos acá? Así que bueno, nada, decime que vayan. Yo estoy preocupado, muy preocupado porque no hablamos de la comida. Se puede, ay, va a haber fonda, va a haber para tomar. Yo, aclárame si ya me voy tranquilo al festival. No, no, no. Mira que yo tengo que estar a las 10 y 10. Yo canto a las 23, cantamos 23.30 y yo tengo que estar una hora antes. No, no, no. Y voy a ir sin cenar. No, el cáter es tuyo, está cuchillo. Ah, me quedo. Hay ensaladita, verdura hervida y todo. Después la fonda, no, la fonda, si querían la fonda, te voy a echar perdón porque hay locro, empanada, asado. Ahí está, ¿eh? Hay 10 fondas de comida y 6 barras de bebidas. ¡Esa! Bueno, se me iluminaron los ojos al cebo cuando dijo 6 barras de bebidas. Bien. Mucho, gracias. Quería, Oscarcito, ahí tenés el micrófono, agradecerte la predisposición. Oscar dejó todo en la semana y se vino unos días antes a Salta también para decir, dale, acá estoy, vamos a hacer prensa, salgamos, difundamos el festival. Así que para nosotros realmente, bueno, tener al número uno de la movida tropical, porque eso es folclore también, Oscarcito, es el saber del pueblo y el pueblo escucha lo tuyo. Así que para nosotros tenerte es realmente un placer y que hayas venido unos días antes nos llena de alegría. Un placer inmenso, yo, bueno, te quiero dar gracias. Muy amable, muy amable, de verdad. Yo estoy muy feliz en el personal, me toca también estar en un escenario impresionante. Estoy muy agradecido porque para nuestra carrera es muy importante, por eso les agradezco que me hayan tenido en cuenta, de verdad. Nosotros vivimos el día a día, disfrutamos mucho de lo que nos toca, agradecemos que nos den la posibilidad de seguir existiendo. Y bueno, esto va creciendo cada vez más y, nada, estoy infinitamente agradecido. Bueno, muchas gracias, gracias por la confianza. Prometemos que vamos a hacer un show con mucho respeto, con mucha dedicación, mucha adrenalina, mucha positividad para que se diviertan todos y se lleven a lo mejor de nosotros. Nada, imaginate que están al lado como dijeron ustedes. Rally Stone y los Beatles. Manceno, Jarca, asusta bastante. Pero bueno, vamos a dejar que fluya y a tratar de pasarla bien también. Bueno, muchas gracias.